A finales de mayo comenzó la recolección de la remolacha en Andalucía. La campaña actual se presenta complicada por varios motivos. Con la producción integrada, cada vez tienen menos productos fitosanitarios autorizados para controlar las plagas. Este año el cultivo ha estado muy afectado especialmente por Cásida, Lixus y Cercospora. Además, también ha sufrido plaga de Cleonus, que prácticamente había desaparecido de las marismas. El Cleonus lo que hace es poner la puesta, la puesta es un octuido que se mete la larva en la batata, hace el bujero y ella está comiendo ahí y tú estás regando y el agua entra por el orificio que hace la larva. Y al entrar lo que hace es cocerse y al final se pudre, si tiene mucho daño se pudre mucha y si no, pues bueno, por lo menos se daña un porcentaje. Este año hay cerca de 8.900 hectáreas sembradas, de las cuales más o menos la mitad es de secano y la otra mitad es de regadío. Como apenas ha llovido en primavera, la superficie de secano se ha visto muy afectada y los productores optaron por adelantar el arranque un par de semanas. Ya el secano lo que hace es que la tierra le tira y la batata cada vez se va poniendo más flácida, va perdiendo agua y entonces pues habría que empezar la campaña. Pero bueno, empezamos el día, un miércoles 26 de mayo y como la fábrica ha tenido algunos problemillas en el sentido de que no termina de arrancar bien todavía para poder moler la media que normalmente se muele, pues no es que estemos ahora mismito como el año pasado. A lo mejor podemos tener más hectáreas adelantadas, pero que no se ve el resultado para haber empezado casi dos semanas o semanas y media antes que el año pasado. La superficie de regadío también se verá perjudicada debido a la escasa dotación de agua que han recibido los agricultores. Con la dotación que tenemos este año para poder sacar todos los cultivos de primavera y verano pues hay agricultores que no están, los de regadío no están regando en condiciones porque tienen que guardar agua para otros cultivos como el tomate, que la inversión es mucho más grande y entonces pues no se está regando en todas las condiciones que tenía que regar como un año normal y corriente. Según las estimaciones realizadas, la producción podría ser similar a la del año pasado o sufrir alguna merma como consecuencia de la falta de agua y de la incidencia de las plagas. Este año va a haber producciones por debajo de lo que la fábrica dice que de las 4.000 hectáreas ellos han aforado 40 toneladas el secano y el regadío lo ha aforado 80. Pensando siempre y cuando ellos que en el secano a lo mejor se puede coger una media algo más baja y en el regadío una media algo más alta y entonces una cosa por otra ellos estipulan que pueden recolectar sobre unas 530 toneladas aproximadamente de remolacha. La remolacha es un cultivo muy antiguo que gracias a las nuevas tecnologías ha evolucionado mucho sobre todo en la maquinaria utilizada. Los avances permiten que los agricultores puedan producir más y mejorar la calidad del cultivo. El cultivo llega a un momento que contra menos tiempo eche en el campo más valor digamos de azúcar tiene. De hecho llega un momento que se queda sin agua, llega la pudrición, entonces contra antes se quite del campo, mejor. La tecnología también permite mejorar la siembra. La remolacha es un cultivo delicado que necesita espacio para obtener los nutrientes necesarios y poder desarrollarse correctamente. Es un cultivo que en la siembra no pueden ir porque es lo que estuvimos hablando, antes se castraban, ya no, ya las máquinas de siembra también vienen modernizadas. Son máquinas de siembra neumática que la distancia te la calculan ellas mismas, o sea que esa es la cimienta a su distancia, es de precisión. Entonces más o menos en el secano se le suele dejar sobre unos 20 centímetros y ya en el riego, que como tiene agua, el secano dependemos de la climatología, se suele poner unos días entre 16 y 18, cosas así. España es un país deficitario en azúcar, ya que se consumen cerca de 1.300.000 toneladas y se producen entre 500 y 600. Para cubrir la demanda se importa azúcar de terceros países, pero también hay otras alternativas. Nosotros tenemos que comprar azúcar de fuera, ¿entiendes? O bien lo que hace Guadalete, que cuando termina la campaña de la recolección de la remolacha, ellos hacen refino, el refino de caña de azúcar. Entonces, a lo mejor no se compra, no se trae el azúcar directamente de afuera, pero sí nos abastecemos con el tema del refino. Haciendo balance entre los precios y los costes de producción, las parcelas de regadío salen peor paradas, ya que sus costes son mucho más elevados y la rentabilidad escasea. Por eso, mientras las hectáreas de secano aumentan, las de regadío se reducen. Muchos agricultores ven un futuro solo con el cultivo de secano. Un agricultor para que te deje unos 1.500, 1.600 euros, tiene que coger una producción de 100 toneladas de allí para arriba. Y que venga un año que no sea como este, porque ya hay agricultores que han pegado 5 tratamientos que este año encima que no tenemos agua y no estamos terminando o rematando de terminar bien el cultivo porque le está faltando agua y encima el gasto de los tratamientos, pues el coste va a ser algo más alto y los ingresos normalmente serán más inferiores. Los agricultores andaluces se enfrentan a todo tipo de retos campaña tras campaña. Se esfuerzan por optimizar el producto y lo están consiguiendo. La calidad nosotros de la remolacha cada vez está yendo mucho, cada vez tenemos mejor calidad de remolacha. Sí, en eso sí, en eso ya desde hace ya unos cuantos años el norte siempre tenía mucha más calidad que nosotros y ya sin embargo aquí en Andalucía estamos sacando mejor calidad incluso que ellos. La remolacha es un cultivo con un alto nivel de mecanización, lo que facilita la labor de los productores que ven un futuro optimista para el sector. Además, pueden presumir de un producto tradicional en Andalucía que cada campaña consigue una gran calidad.